Oye, ¿te imaginas a un militar que se vuelve ninja? Ya, en serio, ¿quién se ha inventado eso? Joder, qué gran historia, eh. Por favor, vea mi webcomic, te lo dejo en la descripción. ¡COLUMNA METALLICA! ¿Aún sigue el comercial? Ah... ¡COLUMNA METALLICA! Políticamente correcto, no, políticamente correcto, no, políticamente correcto. Si te dejas llevar por los panfletos que dictan las feminazis. Ok, lo siento, me encanta esa canción. Muy bien, entonces Reiner toma a Eren y escapan. Por similar a la historia original, Jemir quiere ir por Krista, pero no puede, su titán no se lo permite. En fin, como en la historia original, Reiner estaría corriendo. Y entonces Mikasa rescataría a Eren. Eren, que ya se había regenerado por completo, se transforma en titán y corre. Entonces, ve que choca. Reiner ve que Eren está huyendo, así que luego ve que el cuerpo de exploración ha traído un montón de titanes. Así que mientras los titanes agarran a Reiner, Reiner agarra a los tanes y los lanza contra Eren. Pero ninguno le da, porque el mandíbula con su velocidad logra esquivarlos a todos y escapan. Entonces ocurriría el arco de la insurrección de una manera muy similar, exceptuando que cuando llega Kenny debido a que el tamaño del mandíbula no es ningún estorbo, Eren se transforma en titán. Y se enfrenta al escuadrón anti-humanos, evitando que secuestren a Eren, pero sí secuestraron a Historia. Así que ahora la misión sería encontrar a Historia. Así que como el historio original, encontrarían a Historia en una capilla. Capilla la cual no fue muy difícil, porque con la agilidad del mandíbula pudieron. Así que luego llegaron y ahí estaba Historia al lado de su padre que estaba en silla de ruedas. Y el padre, tras su estado, le convenció a Historia de que lo que hacía era por una buena casa. Así que Historia se inyectó el suero y se convirtió en titán. Pero que han hecho. No les quedó de otra más que matar a Historia. Y Rod empieza a llorar. Entonces, luego de eso van a ver a la celda a Annie. Y se dan con la sorpresa de que Annie ha escapado. Darius Ackley es nombrado al Führer por haber ayudado en un golpe de estado que intentó Erwin Smith y que funcionó. Y era hora de ir al retorno. Así que, hubo la expedición de retorno a Shiganchino. Donde Eren fue a la cima del muro. Colocó ahí explosivos, explotaron y eso hizo caer rocas. Que de cierta manera taparon el muro. Entonces, del otro lado del muro aparece el titán simio y grita. Convirtiendo a todos los que estaban detrás de él en titanes. Todos quedan sorprendidos. Del lado de Shiganchina sale Rainer modo titán para ir a por los caballos. Pero entonces, aparece Eren y rasguña a Rainer. Rainer decide. Con la agilidad de su titán podría acercarse fácilmente a Sege. Será mejor que lo detenga. Pero todo eso fue una distracción. Porque después le lanzaron un lancel relámpago y dejaron fuera de combate a Rainer. Rainer antes de caer grita. Así que, el titán bestia llama, toma el barril donde estaba Bertolt y lo lanza. Entonces, ahí llega Bertolt y ayuda a Rainer. Entonces, Armin intenta acercarse a Bertolt para evitar que se transforme. Pero, Bertolt se transformó. ¡Cuidado, el colosal de las explosiones! Dicen todos. Y Bertolt antes de transformarse dijo, ¡Malditos demonios! De esta explosión, únicamente sobrevivió el escuadrón Hange, Mikasa, Jan, Connie y Sasha. Bien. Eren estaba herido entre los escombros por la explosión. Armin, que había sobrevivido, fue y despertó a Eren. Entonces, Eren reacciona y va para el colosal. El colosal se protege la nuca. Entonces, Eren corta sus dedos. Cambia de dirección y va por sus ojos. Mientras que, Rainer vuelve a despertar y dice, ¿Qué está pasando? Del otro lado, Seke está lanzando rocas. Así que, todo estaba yendo mal hasta que a Erwin se le ocurre hacer una misión suicida. Donde todo el cuerpo de explosión murió. Pero Levi logró arrancar a Seke de su nuca. Entonces, sale Pig y toma a Seke. Annie, que estaba dentro de un barril en Pig. Dice, te lo advertí. Luego, Pig va a Shinganchina. Donde ve que Eren arrancó a Berthold de su titán. Eren amenaza con matar a Berthold si se acercan. Pero entonces, de Pig sale a Annie y atrapa a Eren. Eren como reacción mata a Berthold. Annie presiona a Eren por el enojo. Pero Mikasa reacciona y arranca y corta la mano de Annie. Seke ve que Levi ha sobrevivido y está ahí apenas en la cima del muro. Así que, le ordena a Pig que no pierda más tiempo. Así que, Pig toma a Annie y luego va a por Reiner. Después de que se fueron, revisan a Eren. Que está con todos y cada uno de sus huesos rotos. Evaporándose. Mientras se regenera. Así que, los demás fueron a la casa de Eren y leyeron los diarios de Grisha. Y regresaron. Pasaron cuatro años y el país de las murallas tuvió una relación diplomática con la nación de Isuro. Mientras que, en Marley, había un festival. Donde Eren se infiltra. Atrae a Annie y explota. Y empieza a atacar a los invitados. Pig y Poco. Habían sido llevados a una trampa y estaban en un hueco. Entonces aparece el titán Martillo de Guerra. Eren se enfrenta, pero únicamente lograba esquivar cuando aparecían sus estacas. Hasta que llegó a mi casa y tumbó al Martillo de Guerra. Entonces, Eren vio su cristal. Y estuvo a punto de morder cuando el Martillo de Guerra generó otro titán. Destrozando la cabeza del titán Mandíbula. Eren salió de su titán Mandíbula y generó otro. Y ahora sí iba por el titán Martillo de Guerra. Pero en eso, Poco Galear, a quien le habían entregado el poder de Ymir, llegó al campo de batalla. Tomó a Eren del cabello y lo tumbó. Entonces estaba a punto de arrancarle los brazos y las piernas. Pero Mikasa, con sus lanzas relámpago, tumba a Poco Galear. Luego Eren se enfrenta a Poco. Poco sabía que quería comerse al titán Martillo de Guerra. Así que agarró el cristal de Tiber y lo guardó con su vida. Mientras tanto, llega el Zeppelin. Dentro del Zeppelin están Armin y Hanji. Y ven que los barcos marleyanos se acercan. Ya no tienen oportunidad de ganar. Así que evacúna a cuantos pueden posible. Eso no incluye a Zeke. Y al igual que en la historia original. Bueno, más bien en esta historia. Solo Gabi únicamente se infiltra en el Zeppelin. Ya que Falco murió. Falco murió. Y porque Annie no intentó protegerlo. Así que, a lo último, Gabi se infiltra en el Zeppelin. Mata a Sasha. Así que, sencillamente, como tampoco tenía nada que ocultar. Votaron a Annie al precipicio. Votaron a Gabi al precipicio. Eren se lamenta que hayan fallado esta misión. Y se preparan y están volviendo a las murallas. Y hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en el siguiente? 22 likes para el siguiente. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Deja de plata a grupos colectivos con ideologías sectarias defendiendo la mediocridad y el odio. Ocultando sus defectos en propuestas para dañar con repudio a quien diga que no. Y así te asan la voz, exclaman libertad. Pero es irónico que al contrario lo censuran. No puedes jugar a ser Dios con tu genética. Tu biologiático es un sexo y te representa. Te tratas de identificar con sexos contrarios. Recriminas al blanco por sus errores andales. Es trágico que seas un postmoderno conto liberal. Con tijeras a mano mastrando a las mentes de niños sensibles. Con grupos homosexuales. Con exhiben sus cuerpos a la sociedad de infantes.